Durante mi adolescencia, la música electrónica me resultaba algo muy ajeno. Para mí solamente era el sonido que salía de esos autos tuneados o el soundtrack de alguna fiesta elitista de Palermo o Ibiza. Hasta que un capítulo de Skins cambió mi forma de ver el mundo. Esa canción me voló la cabeza. No solo por los gritos punks y el caos de sintetizadores, todo tenía una especie de aura oscura que lo rodeaba. Después de una simple googleada supe que el nombre de este dúo era Crystal Castles. No tardaron demasiado en convertirse en uno de mis grupos favoritos. Es más, los dos primeros discos deben haber sido dos de los discos que más escuché a lo largo de mi vida. Sin embargo, hace un par de años salió a la luz una historia que arruinó para muchos el legado de Crystal Castles. Por eso decidí hacer este video recorriendo la historia de este mítico dúo, no sin antes explicarles qué era Crystal Castles. Crystal Castles fue un dúo de música electrónica de finales de los 2000, conformado por Alice Glass y el productor musical Easton Cat. Definir el sonido de este proyecto es complejo. Es más, esa mezcla extraña de distintas estéticas y géneros musicales fue lo que les dio la fama. Ellos trajeron a la escena un sonido oscuro y visceral, pero que al mismo tiempo era minimalista. Tomaban elementos del house, el techno, pero al mismo tiempo no dudaban en tomar cosas prestadas del punk, el hardcore o el noise. A eso habría que sumarle todo un componente medio nostálgico ochentoso que se podía ver en múltiples referencias a películas o series de ciencia ficción de los 80, como también ese toque oscuro medio new wave o post-punk. De hecho, en varias entrevistas hacen referencia a este movimiento y llegaron hasta a grabar con Robert Smith. También para algunos, ellos son los pioneros del witch house, uno de estos géneros musicales que nacieron gracias a internet y los distintos foros de productores musicales. Otro punto a destacar es la estética. A diferencia de artistas como, no sé, Daft Punk o Prodigy, ellos se vestían con jeans rotos y remeras de bandas. Parecían cualquier banda hardcore promedio. No parecía haber tanta distancia entre ellos y el público. O sea, claramente no fueron los primeros en hacer esto, incluso Justice hacía algo parecido, creo que fue más una cuestión de época, pero sí aporta lo que sería la identidad del grupo. Ahora, pero más allá de lo estético, ¿de dónde sale este sonido? Para eso, vamos a tener que remitirnos a datos biográficos sobre el dúo. Esta historia empieza cuando Margaret Osborne escapó de su casa a los 15 años. Así fue como terminó juntándose con una especie de comuna punk, que vendría a ser algo así como una casa llena de gente punk, con todo lo bueno y lo malo que eso significa. Ahí fue cuando cambió su nombre a Alice Glass e inició su carrera musical con una banda llamada Fitus Fatale. Creo que no existe registro de este grupo, o por lo menos no lo encontré, eran realmente under. En 2003, a la salida de un recital, ella conoce a Ethan Katt, quien en ese entonces tenía 29 años. Recuerden este datazo porque gracias a estas cosas después llegan los comentarios de gente enojada. La cuestión es que, además de ser un señor adulto, también tenía una banda punk relativamente popular, pero al parecer no estaba para nada conforme. No lo culpo, la verdad que bastante choto lo que hacían. En ese momento, él le propone a Alice que cante arriba de unas pistas que él venía haciendo, y ella acepta. Ahí nace Crystal Castle. El problema es que, además de ser compañeros de banda, ambos tenían una relación amorosa. Pero, de momento, esto no nos interesa. Lo importante es que, entre 2003 y 2006, estuvieron componiendo y haciendo presentaciones en el under, hasta que finalmente deciden agarrar y publicar un EP llamado Alice Practice. Al día de hoy, Alice Practice sigue siendo una de las canciones más recordadas del grupo. Es un track muy poderoso. Primero están esos sintetizadores que suenan como una especie de arcade de los 80 atacando al oyente. Eso combinado con los gritos viscerales de Alice, quien suena como una persona realmente llevando su voz y su cuerpo al límite. A eso hay que sumarle la letra súper oscura. Ella cuenta como el nombre de Alice fue una especie de renacimiento y esto, de alguna forma, le resultó empoderante. De a ratos, ella se siente optimista, pero al mismo tiempo, se puede sentir cierto resentimiento hacia su familia, con frases como, por ejemplo, los niños no deberían jugar con animales muertos, u otras imágenes oscuras que no solo son cool, sino que también hablan de su vida. Gracias a la popularidad de este EP, deciden sacar el álbum que iniciaría una especie de trilogía. Este álbum se llamó Crystal Castles 1. Aunque es más un compilado que otra cosa, porque reúne música que fueron grabando a lo largo de los años. Como resultado, vamos a tener un disco medio inconsistente que mezcla canciones que algunos llaman electro-punk, como Alice Practice o Excuse Me, o cosas más electro-pop, como Crime Waves. Lo cual no quiere decir que sea un mal disco, todo lo contrario. Esta inconsistencia termina cerrando con la estética que proponen. Es un desastre, pero suena a un desastre controlado. Según contaron en entrevistas, la elección de temas fue medio azarosa, pero dudo que haya sido así. Tal vez no lo hicieron de manera consciente, pero hay un criterio en la selección de canciones. Además, por cómo están ordenados los tracks, el disco fluye y logra una unidad estética. Ya para 2010 sacan Crystal Castles 2, un disco con un sonido mucho más definido y profesional, pero sin abandonar esa energía de Crystal Castles 1. Hoy en día creo que es mi disco favorito y para muchos el mejor disco de Crystal Castles. En canciones como Finding Spells o Baptism, creo que la parte punk noise está mucho mejor integrada con la electrónica oscura. Pero además, me gusta que la voz de Alice tenga mucho más protagonismo. Incluso hay canciones donde canta de manera convencional, como en Celestica. En resumen, me parece el mejor disco para entender a Crystal Castles. No solo se siente más integrado, sino que también supieron darle una vuelta de tuerca al sonido del primer disco. Ahora, en 2012 van a empezar a aparecer los problemas. Para empezar, el último disco de esta trilogía no fue tan bien recibido. Es un disco disfrutable, pero que no es tan interesante como los primeros dos. Acá abandonan ese costado punk para hacer algo más melódico y oscuro, que a ratos funciona, pero la mayor parte del tiempo resulta tedioso de escuchar. Incluso hay canciones como Plague, donde apenas se escucha la voz. Pero los problemas en esta época no eran solo musicales. En 2014, Alice decidió abandonar el grupo, sin especificar el motivo. En 2016 sacan un cuarto disco con Eddie Francis como vocalista, aunque creo que este disco no le gustó a nadie y me incluyo. El trabajo que hicieron con la voz es espantoso. Hay canciones donde ni siquiera entiendo por qué hay una cantante porque ni se escucha la voz. Lamentablemente, no sería la última mala noticia que íbamos a recibir de Crystal Castles, porque en 2017, Alice decide publicar una carta donde narra en detalle cómo durante 2003 y 2014 sufrió una serie de abusos por parte de su compañero de banda y pareja. Sé que cuando pasan estas cosas, mucha gente dice que no deberíamos sacar conclusiones apresuradas, todos somos inocentes hasta demostrar lo contrario, y que es necesario escuchar ambas versiones de los hechos. Cosa que hice y pasaré a detallar lo que encontré. Para empezar, Ethan admitió haber tenido una relación profesional y afectiva entre 2003 y 2014, pero niega toda la parte del acoso y la manipulación. Lo cual es una contradicción porque para ese entonces ella tenía entre 14 o 15 años. Por eso, cuando empezaron a hacerse conocidos, siempre contaron que se conocieron medio de casualidad y evitan esta parte de la relación amorosa. Ella en la carta va a contar cómo Ethan incentivó el consumo de sustancias, lo cual es fácil de comprobar. Primero, están las presentaciones en vivo donde ella apenas puede mantenerse parada, pero además en muchas entrevistas admitieron que no pudieron hacer presentaciones en vivo porque ella estaba alcoholizada y como era menor de edad, no los dejaron tocar. Por otra parte, ella cuenta cómo en distintas entrevistas, Ethan la pintaba como una especie de adolescente rebelde que todo le salía de casualidad, como si él fuese la parte racional o creativa del grupo, mientras que Alice solo aportaba el salvajismo juvenil. Por ejemplo, Alice Practice se llama así porque según Ethan la grabaron en un ensayo mientras Alice decía oraciones sin sentido. Algo que es completamente falso dado que obviamente hace referencia a su pasado a la letra. Claramente, ella aportaba bastante al dúo. Por eso el cuarto disco de Crystal Castles es inescuchable y el EP que sacó ella como solista está buenísimo. Donde casualmente las letras de SP terminan siendo el punto fuerte. Es más, escuchando SP, habiendo leído la carta, todo tiene más sentido. En resumen, no encontré absolutamente nada que sugiera que este tipo es inocente. Si no está preso es por fallas en el sistema legal. Es muy poco probable que esta carta sea falsa. Es más, si llega a pasar eso, hago otro video pidiendo disculpas y corrijo toda la información aportada en este video. Pero no habría evidencia que sustente que esta carta es falsa. Si quieren enojarse en los comentarios y decir que Ethan era un tipazo, está perfecto. Para eso está YouTube. Solo digo que la evidencia y la información disponible dice todo lo contrario. ¿A qué venía esto? Cada tanto alguien me pregunta por qué jamás había hecho un video sobre Crystal Castles analizando su sonido o su discografía. La cosa es que después de leer esta carta, jamás pude volver a escuchar los discos sin pensar en toda la situación turbia. No lo digo como una cuestión de autoimposición forzada o porque piense que no es lo correcto como si alguien supiese que es lo correcto, ¿no? Simplemente no puedo sentir esa conexión emocional. Lo cual me lleva a hacerme la siguiente pregunta. ¿Deberíamos escuchar Crystal Castles? Según Alice Glass, nadie debería escuchar Crystal Castles porque como si fuera poco no puede cobrar nada de las regalías. Por más que ella esté acreditada en todas las canciones, de ahí viene el título del video. No escuchen Crystal Castles. Pero sacando ese costado legal, suponiendo que, no sé, tienen las copias físicas del disco o algo similar, ¿se podría seguir consumiendo o este famoso se puede separar al artista de la obra? Y acá no tengo respuestas porque entramos en una paradoja. Crystal Castles jamás hubiese existido si no fuese por todo lo horrible que describe la carta. Claramente, el artista y la obra acá no son separables porque son lo mismo. Por otro lado, como ya ha dicho Alice en varias ocasiones, fue un lugar de expresión y un proyecto que la acompañó a lo largo de su vida. Paradójicamente, con todo lo malo que tuvo la situación, terminó teniendo un medio para plasmar lo mal que se sentía respecto de su compañero. Todas esas ansiedades y depresión están en la música. Todo esto sin contar que los dos primeros discos a nivel artístico me parecen excelentes. Y no niego que son discos de culto y que inspiraron a un montón de productores musicales. Sé que a lo largo de YouTube hay gente afirmando muy convencida que el artista y la obra no son lo mismo o que si no separan al artista de la obra son unos imbéciles. Pero en mi caso, lamentablemente, jamás pude responder esta pregunta. Solo puedo decirles que a veces me gustaría poder ignorar toda la parte turbia de la historia y disfrutar los discos como hacía antes, pero no puedo. Ahora, más allá de lo que yo puedo opinar o sentir, traigo este caso porque me generó más dudas que certezas. Y me llevó a replantearme varias cuestiones. Seguramente sean más interesantes las preguntas que les despierte toda esta situación que las respuestas que pueda dar yo o algún opinólogo de internet. Con eso voy a cerrar el video, siempre agradeciéndole a la gente que aporta mensualmente a este canal para que exista o a esa gente que hace un aporte económico por mercado pago. Así como siempre digo, la gente que se suscribe, comenta y todas esas cuestiones. Si tienen ganas, pueden seguirme en Twitter, en Instagram. También hay un server de Discord por si quieren entrar a compartir cosas o charlar. No más para decirles, nos veremos el próximo video.